Bien y bien y bien mis pequeños trujos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Podemos estar contentos porque hoy vamos un paso más allá de la locura Y vamos a jugar un mazo de piratas, azul-rojo, es decir, Izzet con Malcom, los ojos, que es pirata También es sirena, la verdad es que muchas de las cartas del mazo además de piratas son sirenas Pero también hay trasgos, el caso es que lo que son todos son piratas Este es uno de los piratas estrella, Malcom, los ojos súper agresivos por dos, un 2-2 volapris O sea, las estadísticas son loquísimas y cuando lanzas tu segundo hechizo además investigas Va a ser tu principal ventaja de cartas y principal elemento de agresividad del mazo Pero ojo, la Capitana Tempestad con esos contadores más uno más uno también va a darte un montón de pegada Y es que el mazo, además de ser una Izzet de piratas, también es un mazo muy orientado a artefactos No solo porque el principal pirata, el pirata más tocho de todos, es trono andante Que no es que sea pirata, pero es cualquier tipo de criatura Funcione súper bien porque es un artefacto en ese sentido Sino porque muchos de los piratas que llevamos ponen artefactos Como es el caso, por ejemplo, si ni más lejos de la propia sirena con catalejo Que es un pirata excelente, por uno, un 1-1 vuela, es decir, un flying men Con habilidad buena, que es la ficha de mapa, luego la puedes usar para explorar sobre una criatura O el marinero leal que busca piratas O sea, esta carta es un 2x1 automático, eso es una burrada, ¿de acuerdo? Siempre las criaturas tribales de este estilo que dan 2x1 automático se han jugado en este tipo de mazos O pensad, por ejemplo, en Merfolk, tenía un Merfolk parecido a esto Te va a dar un pirata o un artefacto O sea, ya te está diciendo el mazo que es un mazo de artefactos ¿Qué más tenemos así relacionado con artefactos? Pues tenemos, por ejemplo, también el saquedor de tumbas trasgos Súper agresivo y rápido si controlas artefactos, 2-2 pisa por un solo maná O, por ejemplo, tenemos el calzón sacador ansioso que pone fichas de eso, lo que son artefactos También este mazo tiene un problema, y es que si te juegas una criatura grande Te puede fastidiar bastante Bueno, pues con calzón, te la puedes... Puedes quitarla del medio durante un rato, ¿no? Para que no te pueda bloquear Te permite jugar cartas del top del mazo Esta carta es una locura, ¿eh? Por cierto, si atacáis, por ejemplo, con 3 piratas Puedes... se dispara 3 veces Por tanto, puedes usar las 3 habilidades, ¿vale? Cuidadito que no se olvide ese detalle Luego tenemos Virladora en Veracometa Que también tiene sinergia de artefactos Porque no solamente convierte en ficha de pista... Perdón, ficha de tesoro una criatura del rival Sino también tuya, si lo deseas Y es un artefacto, por tanto Pero bueno, el Removall Es decir, ya que estaba hablando de que a veces te pone una criatura delante y no puedes pasar Con calzón, puedes hacer que no pueda bloquear Con Virladora Simplemente la quitas de en medio mientras la Virladora esté en juego Y luego tenemos de Removall La Sobretensión que también tiene relación con artefactos Hace 2 a velocidad instantánea O 4 si sacrificas un artefacto Por cierto, también hace daño a Planeswalkers Es un Removall versátil, ¿vale? No solamente a criaturas, sino también a Planeswalkers Llevamos Boleta Subterránea, por cierto Que es un artefacto Vuelvo a lo mismo de antes Porque funciona súper bien con Sirena, con Catalejo Solamente por ese motivo Porque la carta es buena por sí misma Llevamos un Lacayo Temerario Que es un Pirata para rellenar También pone artefacto cuando activas su habilidad Por lo demás no es muy llamativo Por eso solamente damos una copia Y un par de artefactos para dopar a nuestras criaturas El Mangual es un más 2 más 0 Cuesta uno de jugar, uno de equipar Poco más se puede pedir Mira, si consigues elaborarlo con artefacto Pues Fiesta de la Suma He jugado 10 partidas con el mazo No lo he conseguido Así que no contéis mucho con ello Y jugamos Devoradora Virtudes Que irá dando habilidades Según las criaturas a las que equipe Vayan muriendo, ¿no? Por ejemplo, volar es casi lo más habitual O dañar primero, por ejemplo Porque Calzón también tiene dañar primero Es un pequeño extra que lleva el mazo Ese más 2 más 0 adicional Por último, el pirata de coste alto Que lleva el mazo Cantante del Céfiro Bueno, es simplemente un extra 3-4 vuela vigilancia Por 4 de mana Pero se puede convocar Y cuando lo convoques Con criaturas que no vuelen Como Calzón La Capitana Tempestad El Marinero Leal Sacador de Tumbas Trasgo Lo que sea Les va a poner un contador de volar Así que está bastante bien en ese sentido El pack de tierras es el de siempre Con 4 cavernas de ánimas Dado que jugamos un mazo tribal Llevamos una torre sin sosego Que también puede atacar Llegado el momento Y las legendarias de Kamikawa Como siempre Como siempre, debajo del vídeo En la descripción os dejo Bueno, debajo del vídeo En la descripción Que ahora la descripción Creo que lo han puesto A la derecha del vídeo, ¿verdad? Al menos en YouTube En la versión para PC En la versión de escritorio Pero bueno, en cualquier caso Con el vídeo en la descripción Vais a encontrar el listado completo De este mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Muy recomendado Me ha gustado mucho Creo que es competitivo No es el más competitivo Pero sí es competitivo Lo cual es suficiente razón Para jugar un mazo original Divertido, tribal De piratas ¿Qué más se puede pedir, no? Venga, vamos a por las partidas Bueno, vamos a por la primera partida Uf, tenemos una mano Que no nos permite jugar Hechizo de primer turno Si queremos jugarlo de segundo turno Porque la tierra que tenemos Está enderezada Pero yo creo que Vamos a quedarnosla Y voy a salir con la tierra girada ¿Vale? Simplemente para poder hacer El marinero leal De segundo turno E intentar ir a Virladora Y luego trono andante ¿No? La Virladora va a ser muy muy buena Con el trono andante en mesa Vamos a jugar con tierra girada Además esto que más da ¿No? Es un 1-2 Ni siquiera tiene prisa Sería un poco tonto Lastrar así el segundo turno De la partida ¿Vale? Pues isla, sirena con catarejo Ojo, ¿qué es esto? ¿Es un mirror match? ¿O qué? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, lo sabremos en breve Y la ventaja del marinero real Es eso Es la ventaja de cartas que tiene Cantante ¿Sabéis lo que pasa? Viendo que él juega azul Creo que meter muchas criaturas En mesalvantes posible Es una muy buena idea O sea, de cuarto turno Podríamos jugar, por ejemplo Criatura de coste 3 Más Convocando el cantante Del céfiro Aunque bueno Nuestras criaturas Algunas de ellas ya tienen volar Pues tampoco lo veo nada mal ¿No? Bueno, es como su ataque Azul y negro ¿Vale? Es lo que me imaginaba Que iba a ser algún tipo De mazo azul y negro Entonces Esto significa Que probablemente La virladora de la cometa Sea asesinada por su parte Porque llevará removals ¿No? Azul y negro ¿Qué significa? Pues contra hechizos El azul y el negro Anticriaturas Entonces Me gustaría guardar Las virladoras Para más adelante Para hacer 2x1 Como decía antes Con el trono en mesa Entonces Vamos a hacer Saqueador de tumbas Vamos a aprovechar A meter un par de criaturas Así interesantes en mesa Ahora que podemos Y metemos la cantante Del céfiro Que así le da volar A mis criaturas Que pueden ser importantes De cara a las A las siguientes A los siguientes turnos Porque es posible Que el rival No lleve muchas voladoras Que lleve ese oldred O pichos de ese estilo Sí Pero ya ha jugado Dos sirenas No creo que tenga Muchas más voladoras Así ¿No? Vale Y el siguiente turno El trono andante Y luego ya Más adelante Las virladoras Que dispararán Dos veces Su habilidad De entrar en juego Lo cual me interesa Muchísimo Vale Invasión de Monquette Una carta que se juega poco Pero que no es nada mala ¿Qué nos vamos a descartar De aquí? Pues una virladora Yo creo que con una Va a ser suficiente Para que hagamos El 2x1 Y nos quitemos Dos criaturas De en medio Vale Vamos a regalarle Un bloqueo ¿Vale? Va a bloquear El marinero Casi seguro Vamos a atacar No bloquea Ni siquiera El marinero Lo cual me extraña Un poquito Y vamos a jugar Este trono andante Nombrando pirata Por supuesto Porque es un mazo De piratas Vale Esto tiene 4 contadores De acuerdo O sea que con el ataque Este turno En principio No debería poder matarlo Hombre Salvo que gaste Las 2 fichas de mapa Haga crecer Las 2 sirenas Y además Nos mate la bloqueadora No es imposible Pero es complicado Y nos vuelve a dar turno ¿Vale? Algo me dice Que juguemos Lo que juguemos Nos lo va a contrarrestar ¿Vale? Entonces voy a empezar Con el saqueador De tumbas trasgo Que entra con prisa Y con el más 1 Más 0 Y como no le quedan Muchas vidas Voy a atacar con todo A ver aquí Esperaos algo Esperaos sorpresas Desagradables Pues no ha jugado Nada en su turno Vale Nos mata El 3-4 Vuela vigilancia De acuerdo No activo las fichas de mapa Y ahora se va a arrepentir Un poquito ¿Verdad? Por cierto En nuestro turno Él podría activar Su arrecife Y matarnos la invasión De Amonketh Y ahora la pregunta es ¿Tendrá removals masivos? En principio Al no haber bloqueado Todo me indica Que no debería tener Removal masivo Vamos a matar Las dos Sirenas con catalejo Con la virgadora Que dispara dos veces Su habilidad De las mías ¿Querría yo Quitarme de en medio Alguna de las mías? Por si tiene un removal masivo Lo ponen Pero que Puede tener dicho Removal masivo Pero no creo que Merezca la pena Exiliarme una criatura mía De esta forma ¿No? Vamos a ver Que es lo que juega Pensé que iba a contrarrestarnos La virgadora Lo que si va a hacer Es matarla ¿Vale? O sea seguro Que la va a matar Y va a recuperar Sus sirenas con catalejo Malcom Una carta muy buena Ahora mismo Tiene que matarnos La virgadora Que tiene que rebatir uno Con cuatro de mana Bastard O sea Bastard Aunque recupere sus dos ¿Vale? Pues bien bien Primera partida Que le haga Nos la metemos al bolsillo Bueno vamos a Por esa segunda partida Que tiene Tiene buena pinta La mano Doble sirena Removal Y calzón El calzón es muy muy curioso Así que la mano Yo diría No perfecta Pero si que realmente Muy buena Vamos a nombrar pirata Y así ya Esto que se convierta En una declaración De intenciones Para que el rival Sepa de qué palo vamos ¿Sabéis qué? Estaba pensando No voy a jugar la isla Para que no piense Que somos un mazo de piratas A lo mejor estamos Dando demasiada información Y además no es necesario O sea me puedo guardar Esta tierra para más adelante Montaña Kumano Contra Cacazambale Ya sabemos a qué nos enfrentamos Mono Red Agro Y fijaos que lo he hecho De esta manera también Pensando un poco En guardarme la sobretensión ¿Qué hacemos? ¿Activamos la ficha de mapa? Yo creo que sí Deberíamos activar Esta ficha de mapa En lugar de guardarnos La sobretensión Para matar a su siguiente criatura La callo temerario caca Vale Pegamos de dos Y la carrera de vidas Siempre va a estar a favor De una mono roja agresiva ¿No? Pero al menos No está tan desigualada O tan desnivelada ¿No? Lanzador de monasterio Que entra con contador Más uno Más uno De modo que con sobretensión La podríamos haber matado A costa De sacrificar ficha de mapa Y quizás No habríamos pillado Ahora cuatro puntazos De daño Más la carta Que el oponente ha robado Pero bueno Es lo que hay Caverna de ánimas A pirata Y hombre El calzón 3-3 Daña primero Es muy potente Yo creo que tenemos Que jugarlo Y además Ponemos Ficha de tesoro Hemos podido tierra de turno Entonces esta habilidad Casi seguro que no la vamos a usar Pero mira Vamos a ver que sale Sale caverna de ánimas Lástima No la vamos a poder aprovechar Y finalizamos turno Vale Aquí la parte positiva La parte graciosa Es que Si él tiene la furia monstruosa Para pasar por encima De nuestro calzón Bueno En el calzón Lo que tiene que hacer Es matarlo ¿No? O sea De momento no hay calzón O sea No hay remo Para el calzón ¿De acuerdo? 3-3 daña primero ¿Eh? O sea Bloquea muy bien por aquí Y vamos a bloquear ahí Que es la que más puede pegar Y si tiene furia monstruosa En respuesta Le matamos el quebrantacódigos ese Efectivamente Fácil Y Sí Pillamos 5 de daño Otra vez Bajamos a 10 Pero esto lo cambia todo ¿Vale? Este bloqueo del calzón Y haberle matado a esa criatura Espérate Dañar primero Un segundo ¿Cuánto aguantaba? No aguantaba 4 ¿Verdad? Se va a aguantar 4 ¿Verdad? 1 Y 2 Y 3 Ah no Espérate Creo que el oponente Se ha equivocado Y yo por extensión También me he equivocado Creo que ha sido un fail Grave por mi parte Voy a No activar la ficha de mapa Antes de atacar La atacamos con las 3 criaturas Me he equivocado Creo que no tendríamos Ni que echar la chispa Que su criatura se moría sola Es que me ha Me ha hecho un poco La 13-14 Aquí el rival He dado por hecho Que el rival Lo había hecho con inteligencia Pero no Yo creo que se había equivocado Pero no hemos jugado Tierra de turno En este caso Sí que vamos a poder poner Contador Más uno Más uno Lo tendría que haber puesto Quizás sobre el calzón Para que fuese un poquito más grande Jugamos la tierra Y Obviamente No nos interesa jugar Otra de estas Vamos a jugar Vamos a activar La habilidad de mapa Sobre la capitana Y nos da una tierra Y pasamos turno Con 10 puntos de vida Y el 8 puntos de vida Solamente con estas 3 Ya pegamos de 7 Creo que tenemos la partida En el bolsillo Sí, aquí ya digo Que esto Que he hecho He dado por hecho Que su criatura iba a aguantar 4 Y que no la mataba en el bloqueo Pero me he equivocado Me ha hecho equivocarme Creo que el rival se ha equivocado Y su error Ha forzado el mío Se moría sola Su criatura Sin hacer absolutamente nada Ni arrollada Ni nada Se había gastado todo el maná O sea, no La chispa Tendríamos que haberla gastado En una de las otras 2 atacantes En el lado de Kumano Y su otra criatura Habría muerto en el bloqueo Así que Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Creo que a pesar del fallo La partida La tenemos Ganada ¿Vale? Juega boca abajo Otro Quebranta códigos fugitivo El cual Costaría 6 Menos 2 Q4 En total Activar su habilidad Y él decide atacar 2 y 2 4 Y yo decido no bloquear Porque no me mata Y nosotros a él Posiblemente sí que lo matemos En el siguiente ataque Esto no va a poder bloquear Porque voy a pagar 2 El robito es buenísimo Vuela a prisa Y no voy a lanzar El segundo hechizo Podríamos lanzar El segundo hechizo No, pero entonces No nos llegaría Para hacer que esto No pueda bloquear Bueno, vamos a atacar Simplemente Entonces se disparan Millones de habilidades De por aquí de todo Esta criatura No puede bloquear Sí, estoy seguro Pagamos 2 manás extras Picha de tesoro Jugamos la siguiente carta El rebatir 2 Lo pagamos automáticamente A esta Furia monstruosa Al final nos la ha hecho Pero no puede bloquear O sea que da igual Yo no sé el rival Que piensa que hace La furia monstruosa Pero yo creo que no hace Lo que él cree que hace Contador más uno Más uno ahí Y te mueres Bueno, esa partida rarísima Que el rival ha hecho Cosas rarísimas Y yo también, eh Cuidado Yo también Bueno, juguemos una partida más A ver qué tenemos por aquí Salimos y bueno No tenemos costes 1 Pero los costes 2 son buenos Nos la vamos a quedar Y la pregunta es Si salimos con tierra enderezada Girada Va, salimos con tierra enderezada De segundo turno Metemos a Malcom Está genial Juega a Malcom pronto No, meteremos al marinero Que yo creo que es menos importante Si el rival te va a matar algo Que no te mate Que no te mate la carta buena ¿Verdad? Pirata Ahí está Piratita Marinero Leal Danos otra carta Nos puede dar artefacto O pirata Malcom Ya tenemos uno Saqueador Es poca cosa Pero voy a elegir este artefacto La goleta subterránea Creo que es mejor carta Que las otras Y como ya teníamos un Malcom Me parece lo más inteligente Vale El rival juega Azul Rojo Blanco Yes Sky Y no juega nada En los primeros turnos Esto es rarísimo Así que Vamos a jugar Mira El calzón este que acabamos de robar Es el robo perfecto Y ya de siguiente turno Quizás Hacemos Malcom Goleta Investigamos Y lo mismo Hasta podemos jugar esto Si no nos llega el maná Si por la ficha de tesoro del calzón Si no me lo mata Antes de que ataquemos ¿A qué nos enfrentamos? Mazo de hélices de la lámpara Es una Yeskai de control Que asquito Vale Nos enfrentamos a un mazo Yeskai de control Tenemos un par de bazas Buenas Ah no Pues es Sky de artefactos Con sintetizador de simulacros Tenemos un par de bazas buenas Que son las voladoras Por cierto Porque él no tiene voladoras Y ya hemos hecho un par de ataques Para empezar O sea que no estamos mal del todo Venga Vamos a hacer ya el Malcom Y la goleta Que no vuela Pero que le vamos a hacer Investigamos Atacamos de 4 Y el plan El plan es ganar con las voladoras Así que el siguiente turno Marinero leal Cantante del céfiro Le damos volar A los dos marineros Que tendremos ¿Qué? Bueno es artefacto No es malo Tóxica 1 Y exilia al Malcom Sí, no es mala carta Y pone un 3-3 en mesa No está mal O sea La verdad es que así Visto así No está tan mal Sí Pierto Vale, entonces Sirena con catalejo Marinerito Vamos a ganar con las voladoras Si es que ganamos Cuidado Porque él pega muchísimo Pega una barbaridad Capitana O segunda cantante Del céfiro Difícil decisión Yo creo que la segunda cantante Del céfiro Va a ser aquí la jugada 3-4 Nos bloquearía con las dos Supongo Si atacamos con la goleta Por tanto no merece Demasiada la pena Puedo jugar Tierra de turno Vale Podríamos Tripular la goleta Vale Podríamos utilizar Las tres criaturas Que tenemos en mesa Para darles volar Vale Y aún así Nos sobra maná Para activar La ficha de mapa Sobre cualquiera De las criaturas Que tenemos La que menos pegue Todas vuelan Él no nos va a matar Este turno Ni el turno siguiente Tampoco posiblemente Así que bueno Y tenemos un 3-4 Que de momento Bloquea a su 1-4 Esto va a ser un 4-4 Un 5-5 O sea eso Tenedlo Por seguro Vale Vamos a ver Cuántos artefactos Meten mesa este turno Y si esto pasa a ser 5-5-6-6 O beta A ver qué locura Y entonces ya veremos Qué hacemos el siguiente turno Vale Con la centinela No ataca De acuerdo Nos ponemos ese ataque de 3 Me sorprende Que sólo sea un ataque de 3 Pensé que jugaría Algún artefacto Para hacerlo crecer Y bueno Tenemos la goleta Tenemos el robacartas Con la ficha de pista Y mana suficiente Para hacer todo lo que queremos hacer Vale Entonces Este robo es bueno Nos permite de hecho Recuperar Al Malcolm Vale Llevar a contrahechizos Esto huele a contrahechizos Tenemos 4-2-6 de mana Voy a jugar La virladora Lo primero Para recuperar el Malcolm Porque creo que se va a comer Un contrahechizo Y luego Vale No Bien Podríamos cargarnos El token 3-3 Pero yo creo que es mejor La centenera del anexo Si nos mata la virladora Con un hélice de relámpagos Después nos va a doler un poquito ¿Qué le vamos a hacer? Voy a jugar esto también Tirando la virladora Para poder tripular la goleta Y ganar nosotros en dos ataques Si el rival tiene removals masivos Pues nos la va a liar Pero bueno Si tiene removals masivos Igualmente tendremos la goleta viva Para más adelante Y tripulamos por ahí Por cierto Conté con recuperar el Malcolm Al hacer lo que acabamos de hacer Pero claro No Si no sacrifica esa ficha de tesoro Si no sacrifica la ficha de tesoro Me va a quedar la virladora Al fin y al cabo Es una criatura Sirve para tripular la goleta Sirve para quitarnos de en medio Algún token de estos Que el rival pueda tener Vale Y le va a hacer 5 puntos de daño 5 puntos de daño A una de nuestras criaturas Que va a ser a la goleta Bien jugado Tiene un removal masivo además Puede ser que tenga removal masivo Nos mate todo Y se acabó Si no tiene removal masivo Hemos ganado Últimamente No sé si lo habéis fijado Siempre que hemos jugado Contramazo de sintetizador Sintetizador de simulacros Perdón Siempre nos han ganado Siempre Es un mazo muy bueno A ver si lo traigo al canal Porque lo traje hace Hace tiempo Hace más de un mes Hace dos meses casi Cuando salió la colección prácticamente Y todavía el mazo estaba sin pulir Y era casi más una anécdota Una cosa graciosa Que era más eso Que un mazo competitivo Así que creo que lo debería Volver a traer al canal Vale Le va a dar vínculo vital Al 4-4 Bueno Al 6-6 Perdón Madre mía Como le da la vuelta A la partida Obviamente nosotros No podemos bloquear Y ahora la pregunta es Si con la virladora Nos cargamos El serafín O uno de los 6-6 No es fácil tomar la decisión Lo que creo que sí tenemos que hacer Es robar carta Lástima no tener mana suficiente Para jugar las dos ¿Verdad? Bueno Pues vamos a cargarnos El serafín de acero Y tocar madera Para que no pueda Madar esta virladora No pegamos 14 ¿No? 4-3-7-9-10 Ah Pegamos 14 exactos O sea Si no tuviese nada Ganaríamos Pegamos 14 exactos Dudo que vayamos a ganar De esta manera Vamos a quitarnos El serafín de acero De en medio Por supuesto Creo que es la mejor opción Y luego los 6-6 Los podemos bloquear ¿Vale? Con las que tienen vigilancia Por ejemplo Incluso después de haber atacado Pero claro Si nos mata la virladora O si nos la sube a la mano Sencillamente Luego recupera el serafín Volve a dar vínculo vital Y se nos fue de las De las manos La partida Voy a tener que traer Este mazo otra vez A aquel canal ¿Eh? Oh no Ah pero ha sacrificado La ficha de tesoro Para ello ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? Ah si es que La ha jugado Con la caverna de ánimas La ha jugado Con la caverna de ánimas Por tanto Era incontrarestable Y el oponente Lo que ha hecho Es igualmente Intentar contrarrestarla ¿Vale? A pesar de ello La ha intentado Contrarrestar Obviamente No ha sido contrarrestada Y lo ha hecho Sacrificando La ficha de tesoro Que tenía Que era una criatura Que nos había quitado El malcom Y nos lo ha devuelto También O sea que el rival Nos ha hecho aquí Bueno supongo que Sencillamente No tenía Nada Que pudiese frenarnos Y por cierto He dicho A lo mejor Tiene counter Pero si lo he jugado Con la caverna de ánimas Que counter Ni que contar Pues Oye Este mazo Es mejor Es mejor De lo que yo pensaba O sea Es decir Lo he estado probando Un poquito Antes de ponerme a grabar Y he tenido Bueno partidas Normales Unas ganadas Otras perdidas Pero me ha dejado Buen sabor De boca en general Y yo creo Que el mazo Es Es bastante gracioso No es el mazo Que yo elegiría Para ir a Mítico Porque te va a costar ¿Vale? No creo que sea imposible Llegar a Mítico con él Pero te va a costar Más que con otras opciones Tier 1 Pero desde luego Es algo original Y divertido Y si queréis jugar piratas Podéis Y yo creo que Esa es una Grandísima Noticia Así que nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego